El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle inició la instalación en Cali de cinco señales de tránsito que advertirán a los conductores los puntos donde se realiza el monitoreo de los vehículos que excedan los límites de velocidad en las vías de la ciudad a través de cámaras de fotodetección. Esta medida, en principio, aplicará en los lugares donde de manera regular los agentes de tránsito ubican estos puntos móviles para cazar a los infractores de las normas de tránsito. La implementación de estas señales coincide con la petición de algunos ciudadanos que por medio de una campaña en redes sociales y en movilizaciones han solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades la instalación de señalización que advierta a los conductores como sucede en ciudades como Medellín o Barranquilla. El grupo nació hace más o menos un mes y medio en reacción al ver que la Secretaría de Tránsito de Cali está abusando con la forma como ejecuta el proceso de fotodetección. Cali era la única ciudad en Colombia donde los sitios de fotodetección no son debidamente señalizados, sino que se esconden, se hacen debajo de puentes. Entonces dijimos, reunámonos, generemos algo que tenga impacto, hagámoslo de los avisos para que la gente nos vea. Creo que no es que todos seamos infractores, sino que Cali por fin está viendo que no tenemos por qué quedarnos callados, tenemos que respetar pero también exigir. Usted ha visto que hay una serie de críticas como si las cámaras estuvieran siendo utilizadas pues en forma oculta. Es un poco triste que la gente entienda de pronto esto, ese es el mensaje que se transmite de que para poder cumplir con las normas hay que avisarle que los están vigilando. La finalidad de estas cámaras es que se reduzca la accidentalidad y eso es lo que ha ocurrido. En Cali nosotros no tenemos autopistas porque una de las primeras normas para que una vía sea una autopista es que no haya paso de peatones. Por eso nos extraña que haya personas que digan que en la autopista del sur, por decir algo, o en la autopista Simón Bolívar, la velocidad debería ser por lo menos de 80 kilómetros por hora. En Cali, el año anterior, se impartieron 91.779 multas por exceso de velocidad registrados con estas cámaras.